Hola a todos, ¿están listos para embarcarse en un viaje fascinante por el mundo de las series turcas? En este video, les presentamos una increíble lista con las 10 mejores series turcas en español completo. Prepárense para enamorarse de tramas llenas de romance, drama y suspenso. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún episodio. Vamos allá, descubran ahora mismo las series turcas que conquistarán su corazón. No se pierdan esta oportunidad. Número 10. Kisim, todo por mi hija. La serie turca Kisim es un emocionante viaje que nos presenta a Oiku, una encantadora niña de 8 años cuya vida es transformada por eventos inesperados. Junto a su dedicada tía Zeynep, Oiku enfrenta los desafíos impuestos por una rara condición genética. Sin embargo, su vida da un giro cuando es abandonada por su tía, dejándola solo con el descubrimiento de que su padre, Demir, es la única figura paterna que le queda. El drama de Oiku alcanza su punto máximo cuando Demir es encarcelado, dejando a la niña desamparada y desprotegida. Sin embargo, el destino les brinda una nueva oportunidad cuando Demir es liberado de prisión bajo libertad condicional. La condición para su libertad es asumir la responsabilidad de criar a su amada hija, Oiku. La serie Kisim nos sumerge en una trama llena de desafíos, superación y un inesperado lazo familiar. La vida de Oiku está marcada por giros inesperados y obstáculos, pero también nos revela la fuerza del amor y el coraje frente a la adversidad. Acompañamos el emocionante viaje de esta joven niña y se nos recuerda la importancia de las relaciones, familiares y la resiliencia ante los desafíos que se presentan en nuestro camino. Kisim cautiva a los espectadores con su narrativa cautivadora, personajes bien desarrollados y temas universales que tocan el corazón. La serie retrata los altibajos de la vida, explorando los lazos familiares, la búsqueda de la identidad y la capacidad de reinventarse frente a las circunstancias. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la importancia del amor, la esperanza y la determinación en la construcción de un futuro mejor. Los espectadores elogian la forma en que la serie aborda temas sensibles de manera conmovedora y auténtica, capturando la esencia de las emociones humanas. Número 9. Erkensikus. Pájaro soñador. La serie turca Erkensikus nos brinda con una encantadora comedia romántica que nos transporta a una historia de amor improbable. Nos presenta a Sanem, una joven de origen humilde con grandes aspiraciones de convertirse en escritora. Se encuentra frente a la inminencia de un matrimonio arreglado y decide buscar un empleo estable como una. Forma de escapar de esa realidad impuesta por sus padres. Determinada a mejorar su vida y contribuir financieramente a su familia, Sanem vislumbra una oportunidad en la agencia de publicidad donde su hermana Leila ya trabaja. Cree que este puesto le brindará beneficios y prestigio, además de ser una forma de escapar de un matrimonio sin amor. Sin embargo, el destino le tiene reservado algo aún más extraordinario a esta joven carismática. En el transcurso de su viaje, Sanem encuentra al amor de su vida, Kan, el hijo privilegiado del dueño de la agencia. Kan es un espíritu libre apasionado por la fotografía y los viajes alrededor del mundo. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando su padre lo llama para hacerse cargo temporalmente de los negocios familiares. Así, Sanem y Kan se embarcan en una emocionante aventura llena de encuentros y desencuentros, desafíos profesionales y sentimientos intensos. Mientras Sanem lucha por alcanzar sus sueños como escritora y escapar de un matrimonio no deseado, Kan debe conciliar sus pasiones personales con las responsabilidades impuestas por su padre. La serie ha recibido una recepción extremadamente positiva, siendo elogiada por la química irresistible entre los protagonistas y el humor cautivador. Los espectadores se encantan con el viaje de Sanem, una mujer decidida a perseguir sus sueños, y se enamoran de la evolución de la relación entre ella y Kan. Los personajes secundarios también cautivan al público con sus historias envolventes y escenas divertidas. Erkensikus es una serie que ha conquistado a fans en todo el mundo, ofreciendo una combinación perfecta de romance, comedia y drama. Número 8. Beraz Ykayesi, una historia de amor. Beraz Ykayesi es una cautivadora serie turca que nos presenta la historia de Korkut Ali, un joven atractivo que enfrenta la dura realidad de la pobreza en Alemania. Desde temprana edad, ha conocido la falta de suerte al ser abandonado por sus padres y acogido por una pareja alemana que, lamentablemente, también lo deja solo, añadiendo más desafíos a su camino. Por otro lado, conocemos a Ceylan, una joven hermosa e ingenua que reside en Estambul, Turquía. Trabaja como estilista para una famosa cantante llamada Tolga y ha tenido una intensa pasión por él desde la infancia. La oportunidad se presenta cuando acompaña a Tolga en un viaje a Alemania para una sesión de fotos. Sin embargo, a pesar de sus incansables esfuerzos por complacer a Tolga, Ceylan se siente frustrada al darse cuenta de que sus intentos son en vano. Desilusionada e irritada, Ceylan decide regresar a Estambul, pero en el camino de regreso al aeropuerto, sufre un infortunio. Le roban su equipaje y dinero, dejándola perdida y sin saber qué hacer. Es en este momento crucial cuando Korkut aparece en su vida, convirtiéndose en su única esperanza. Desesperada, Ceylan le ruega ayuda y Korkut, valientemente, interviene y la salva de los gánsteres. Además, recupera su equipaje y le ofrece algo de dinero para que pueda reponerse. Este encuentro inesperado entre Korkut y Ceylan desencadena una serie de eventos que unirán sus destinos de, maneras sorprendentes. Mientras enfrentan adversidades juntos, descubren más sobre sí mismos y comienzan a construir una conexión especial, llena de emociones y posibilidades de amor. Verástica Jessy es una emocionante historia que nos invita a reflexionar sobre la importancia de las segundas, oportunidades y el apoyo mutuo en momentos difíciles. La serie cautiva al público con su narrativa envolvente, personajes cautivadores y una trama llena de giros inesperados. Número 7. Ask Laftanan Lamas, Amor Sempelabres. En la serie turca Ask Laftanan Lamas, se nos presenta a Murat Sarzilmas, el heredero de la prestigiosa empresa de tejidos Sarzilmas. Sin embargo, de manera contrastante, conocemos a Ayat, una mujer de origen humilde nacida en Giresun y que actualmente reside en Estambul, junto con sus dos amigos inseparables. Es precisamente el destino el que une a estos dos personajes de forma inesperada, cuando Ayat es confundida con otra persona y termina consiguiendo un trabajo como asistente personal de Murat. En la empresa, el romance entre Murat y Ayat comienza de forma equivocada debido a esta identidad cambiada, a pesar de las adversidades que surgen en su camino. La historia de amor entre ellos se desarrolla de manera emocionante, se ven desafiados a enfrentar obstáculos y superar dificultades para mantener su relación, pero la conexión especial que comparten prevalece a lo largo de toda la trama, con hermosos escenarios en Estambul y una envolvente banda sonora. Ast Laftan and Lamass ofrece a los espectadores una experiencia visual y auditiva encantadora. La serie aborda temas como el amor, la familia, la amistad y la perseverancia, tocando los corazones de millones de espectadores alrededor del mundo. La química entre los actores principales y la habilidad de los guionistas para crear situaciones que capturan la atención del público son algunos de los puntos fuertes de la serie. Los diálogos cautivadores y los momentos románticos se entrelazan con escenas de tensión y drama, manteniendo a los espectadores ansiosos por descubrir el desarrollo de la historia. Con cada episodio, somos llevados a un mundo lleno de emociones y giros inesperados, siguiendo el viaje de Murat y Ayat en su búsqueda del amor verdadero. Número 6. Koban Yelzi, estrella del pastor. En la serie turca Koban YLDZ, somos transportados a una historia envolvente que gira en torno a Sur, una joven y hermosa mujer que reside en la encantadora ciudad de Nide. Desafortunadamente, la vida de Sur da un giro inesperado cuando se encuentra atrapada en una situación desesperada, un matrimonio arreglado con un hombre mayor y la obligación de trasladarse a la magnífica región de Capadocia, para la indeseada ceremonia. Determinada a tomar las riendas de su propio destino, Sur se niega a aceptar este matrimonio impuesto, incluso frente a la promesa hecha por su padre. En su viaje hacia Capadocia, donde espera encontrar una oportunidad de escapar de las garras de este matrimonio forzado, el destino cruza su camino con el de Segit. Segit es un joven valiente y honesto que vive en Capadocia, dedicado a los valores morales y responsable de cuidar de su familia, compuesta por sus abuelos, madre y hermana. La vida de Segit ha enfrentado muchos desafíos, especialmente después del abandono de su padre, quien partió a Estambul en busca de una nueva pareja. Ahora, le corresponde a Segit mantener a todos, y se esfuerza al máximo para asegurar el bienestar de sus seres queridos. Cuando Segit encuentra a Sur en su viaje, aunque no comprende completamente la angustiante situación en la que ella se encuentra, decide ayudarla. Determinado a proteger a Sur y ayudarla en su escape, Segit la lleva en su automóvil hasta la estación de autobuses más cercana. Sin embargo, el destino parece conspirar en su contra, ya que allí se encuentran con el padre de Sur, dejando a Segit impotente ante esta dolorosa situación. A regañadientes, se ve obligado a dejar partir a Sur con su padre, llevando consigo la esperanza de que pueda encontrar una solución para su difícil situación. Koban YLDZ es una serie que nos envuelve desde el primer episodio, combinando elementos de romance, drama y superación personal. Ahora, antes de continuar, me gustaría hacer una recomendación especial para ustedes. Tan pronto como terminen de ver este video, no se pierdan 10 cortas series turcas en español con un máximo de 13 episodios. Es una increíble selección de series turcas con episodios cortos, perfectas para maratonear. El enlace de ese video se encuentra en la descripción a continuación y también en la pantalla final. Estoy seguro de que les encantará. Así que, después de terminar de ver este video, no pierdan la oportunidad de explorar estas emocionantes series. ¡Disfrútenlo! Número 5. No 309. Habitación 309. En la emocionante serie turca No 309, nos sumergimos en una trama llena de giros inesperados y emociones intensas. Conocemos a Unur, un joven guapo y carismático que pertenece a una familia adinerada. Él es el heredero de los negocios familiares, junto con su primo Erill. Ambos disfrutan de la vida sin planes inmediatos de casarse. Sin embargo, todo cambia drásticamente cuando su abuelo fallece y deja una carta reveladora. En ese documento, se estipula que el primero en casarse y tener un hijo será el elegido para heredar los negocios familiares. Esta noticia sacude a Unur y a Erill y sus vidas toman direcciones completamente diferentes. A partir de ese momento crucial, los padres de Unur y Erill comienzan a presionarlos para encontrar una pareja y casarse lo más rápido posible, con el fin de asegurar la herencia. Buscan mujeres de alta sociedad como posibles nueras y organizan numerosas citas para sus hijos. Por otro lado, conocemos a Lal, una joven ingenua y hermosa que pertenece a una familia común en Turquía. Trabaja en una tienda de flores junto a su madre y su hermana, enfrentando la constante presión materna para casarse. Sin embargo, Lal todavía lleva las cicatrices de una traición sufrida por su exnovio, lo que hace que la idea de casarse sea aún más complicada y dolorosa para ella. A medida que se desarrolla la trama, nos vemos envueltos en los desafíos que enfrentan Unur, Erill y Lal, mientras intentan conciliar los deseos de sus familias con sus propias voluntades y sentimientos. La historia nos lleva a reflexionar sobre el verdadero significado del amor, la presión social y las expectativas familiares, todo ello en medio de encuentros inusuales, emocionantes desencuentros y posibles secretos que pueden sacudir las relaciones. No 309 es una historia que nos atrapa desde el principio hasta el final, haciéndonos reír, llorar y animar a los personajes. Número 4. Nefs Nefese. Sin aliento. En la serie turca Nefs Nefese, se nos presenta a Yaskirán, un padre que vive una vida tranquila con su hija Rulla en Berlín. Sin embargo, la vida de Rulla da un giro cuando descubre que su madre, a quien nunca tuvo la oportunidad de conocer, está en Siria. Determinada a encontrar a su madre con vida, Rulla se enfrenta a un gran obstáculo. La única forma de ingresar al territorio ocupado es a través de un matrimonio falso con Berlín. Con la paciencia de su padre agotándose, Rulla toma la valiente decisión de embarcarse en este peligroso viaje. Sin embargo, el destino tiene otros planes para ella cuando su camino se cruza con el de Yusuf, un hombre que regresa a casa después de seis años de ausencia. Yusuf también está en busca de su propia madre en Siria y se ve envuelto en una familia turbulenta, embarcándose en una aventura única en Antakya. La principal fuerza impulsora detrás de esta peligrosa aventura es Atmaka, el padre de Yusuf, un hombre que nunca se involucró en actividades oscuras. Ahora, Rulla y Yusuf se encuentran inmersos en una trama llena de desafíos, revelaciones y peligros. Mientras exploran los territorios desconocidos de Siria y enfrentan adversidades, descubren secretos familiares y aprenden más sobre sí mismos. Con actuaciones convincentes y una trama bien elaborada, Nefs Nefese mantiene a los espectadores al borde de sus asientos en cada episodio. La búsqueda de Rulla por su madre y el viaje de Yusuf hacia su propia identidad son narrativas poderosas que evocan una amplia gama de emociones. Prepárate para ser cautivado por este emocionante viaje de autodescubrimiento, donde los personajes enfrentan desafíos extraordinarios en busca de sus identidades y las respuestas que buscan. Nefs Nefese es una serie que toca los corazones de los espectadores, recordándonos la importancia de nunca renunciar a nuestros sueños y a quienes amamos. Número 3. Tatlin Tikam, Dulce Venganza. En la serie turca Tatlin Tikam, se nos presenta a Pelin, una mujer que ha pasado por un matrimonio fracasado y se encuentra desolada. Buscando superar esta experiencia dolorosa, tiene un encuentro inesperado con una adivina. La vidente revela a Pelin que la clave para liberarse de su dolor está en pedir perdón al hombre cuyo corazón rompió. Determinada a seguir este consejo y encontrar la redención, Pelin se une a sus amigas en una emocionante misión para encontrar a este hombre misterioso. Juntas, emprenden un viaje lleno de encuentros y desencuentros, esperando corregir los errores del pasado y encontrar la paz interior que tanto anhelan. Tatlin Tikam es una serie que cautiva a los espectadores con su trama cautivadora y personajes encantadores. Con un elenco talentoso y actuaciones impresionantes, la serie ha ganado una base sólida de fanáticos en todo el mundo. Los encuentros y desencuentros experimentados por las protagonistas ofrecen momentos de risas, lágrimas y valiosas lecciones sobre relaciones y segundas oportunidades. Tatlin Tikam es una prueba de que, incluso cuando estamos perdidos y heridos, el perdón y la búsqueda de la redención pueden llevarnos por un camino de curación y renovación. Prepárate para involucrarte en esta envolvente historia llena de giros y sorpresas, que nos enseña la importancia de seguir adelante y buscar la verdadera felicidad. Número 2. Sefirin Kisi, la hija del embajador. En la serie turca Sefirin Kazeta, se nos presenta a Sankar y Nare, dos jóvenes enamorados desde la infancia. Sin embargo, su amor enfrenta una feroz oposición por parte del padre de Nare, una figura de alta posición social. Ante este obstáculo, Sankar y Nare deciden fugarse y casarse en secreto, pero para sorpresa de Sankar, la novia desaparece misteriosamente. Sankar cree que Nare huyó arrepentida de la relación, sin sospechar que fue el propio padre de ella quien orquestó su desaparición. Pasan los años y el destino les depara un nuevo encuentro. Sin embargo, Sankar está a punto de casarse con otra mujer. Ahora se plantea un debate entre el amor verdadero que ha resistido el tiempo y las obligaciones y resentimientos surgidos a lo largo de los años. Mientras Sankar se prepara para una nueva unión, se enfrenta a la reaparición de Nare, reviviendo intensos sentimientos y enfrentando dilemas emocionales. Los personajes se ven ante una difícil elección, seguir adelante con el matrimonio planeado y cumplir con las nuevas responsabilidades, o entregarse al amor que trasciende el tiempo, a pesar de las cicatrices del pasado. Sefirin KZ es una serie envolvente que nos invita a reflexionar sobre la fuerza del amor verdadero y las complejidades de las relaciones. Con una narrativa cautivadora y personajes bien desarrollados, la serie nos muestra cómo el destino puede reunir a almas separadas, poniendo a prueba la lealtad, el coraje y las difíciles decisiones que surgen cuando el corazón se debate entre el pasado y el presente. Número 1. Unutulmas, inolvidable. En la serie turca Unutulmas, se nos presenta a Gerun, un hombre rico e influyente que está a punto de casarse. Durante sus vacaciones antes de la boda, se deja seducir por el alcohol y tiene un breve encuentro con Eva, una mujer extraordinaria que deja una marca imborrable en su corazón. Aunque Gerun jura no volver a verla, el destino les tiene preparado un encuentro inesperado a los amantes durante la fiesta de compromiso de Gerun, con Melde, hermana de Eda. En esta ocasión, Gerun y Eda se ven cara a cara de nuevo, reavivando las llamas del pasado y enfrentando los sentimientos profundos que han guardado en secreto durante tanto tiempo. Mientras la fiesta de compromiso continúa, luchan contra la atracción mutua y los conflictos internos que surgen ante las circunstancias. Este giro impredecible pone de manifiesto dilemas emocionales, cuestionamientos sobre el destino y la fuerza del amor verdadero. Gerun y Eda se encuentran atrapados entre la lealtad familiar y la intensidad de lo que sienten el uno por el otro, lo que les lleva a reconsiderar sus elecciones y a enfrentar las consecuencias de sus acciones. La serie Unutulmas se sumerge en las complejidades de las relaciones, mostrando las consecuencias de decisiones tomadas en el calor del momento y las luchas internas que surgen cuando el corazón se debate entre el compromiso y la pasión arrolladora. Con interpretaciones cautivadoras y una trama llena de giros, Unutulmas cautiva al público con sus emociones intensas y dilemas morales. La química entre los protagonistas es palpable, lo que hace que el público apoya y se involucre emocionalmente con el desarrollo de la historia. Eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de esta emocionante lista de las 10 mejores series turcas completas en español. Ahora, les invito a dejar sus comentarios en el video, suscribirse a nuestro canal y activar el sinino de notificaciones para no perderse ninguna novedad. Y no se olviden de ver el video sobre 10 series turcas completas en YouTube dobladas al español que está apareciendo en la pantalla. No se lo pierdan, hasta la próxima. ¡Gracias!